Una vez completado este ciclo llamado octava se repite de nuevo en un registro más agudo o bien más grave En este sistema llamado también sistema temperado la distancia entre cada uno de estos sonidos es de medio tono por lo que podemos decir que es un sistema basado en 12 semitonos El experimento de Julián Carrillo consistió en realizar con su violín divisiones menores al semitono con ayuda de una navaja Así pudo ir más allá de los semitonos y hacer divisiones en cuartos, octavos y hasta dieciséisavos de tono Veamos ahora estas divisiones sobre el teclado Aquí tenemos un teclado tradicional cuya octava está dividida por semitonos Si encontramos el sonido intermedio entre cada uno de estos semitonos tenemos como resultado los cuartos de tono Si de nuevo dividimos a la mitad de estos cuartos obtenemos los octavos Y una vez más para obtener los dieciséisavos de tono Si bien hoy en día es fácil hacer estas divisiones por medios electrónicos En aquellos días era necesario construir nuevos instrumentos que se adaptaran a este sistema Carrillo mandó construir 15 pianos con diferentes afinaciones microtonales Que él llamó pianos metamorfoseados Así como también guitarras, arpas, instrumentos de viento, carrillófono, etc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número 13 simboliza la ruptura con el sistema tradicional de 12 sonidos. El decimotercer sonido representaba aquel sonido revolucionario que abría a la música a nuevas posibilidades sonoras. De ahí que Julián Carrillo bautizara su teoría con el nombre de sonido 13. Entonces, el sonido 13 es la propuesta de hacer música con microtonos, es decir, dividir la octava a voluntad en partes menores al semitono, ya sea tercios, cuartos, octavos, dieciséisavos de tono, etc. Gracias por ver el video.